Hola, hoy les voy a traer las críticas de la película Free Guy Es una película protagonizada por Ryan Reynolds Y es una película que a mi en lo personal me maravilló La encontré muy muy buena Empezando las valoraciones de la película Quiero empezar por la producción cinematográfica Los efectos especiales son maravillosos Me encantaron los efectos especiales La encontré muy muy buenos los efectos especiales Realmente sorprenden y son muy buenos los efectos especiales El diseño de arte también está muy bien Muy bien el diseño de arte La producción muy buena, la producción cinematográfica Cómo está producida la película, excelente Cómo está montada la edición de la película, maravillosa La paleta de colores también está muy bien La iluminación, la fotografía, todo eso está muy bien La producción cinematográfica de la película, muy bien La música también está muy bien Excelente cómo está la música de la película, muy buena Lo que me gustó, que captura la esencia de los videojuegos Porque hay películas que no son capaces de capturar la esencia de los videojuegos Se nota muy falso, pero en esta sí En esta se nota que captura la esencia de los videojuegos Captura eso maravilloso que tienen los videojuegos Y es maravilloso, es como si estuviéramos dentro de un videojuego Realmente se logra el efecto La película es muy atmosférica Entonces tú te ves envuelto Es como si tú estuvieras con el protagonista Dentro de un videojuego y se logra el efecto Y eso es maravilloso Lo que me gustó también es el diseño de personajes Todo lo que tenga que ver con diseño de personajes Está muy bien Todos los jugadores Porque en esta película se divide entre NPC Que son los personajes de relleno Y los jugadores Y los jugadores también Está muy bien Se logra el efecto Todo lo que tenga que ver con diseño de personajes Excelente La personalización de los personajes Todo eso es maravilloso Es maravilloso Es muy bueno Evoca también a películas como Matrix Es muy bueno Como Ralf el Demolidor Películas que han capturado la esencia de los videojuegos Muy bueno A mí eso lo encontré muy bueno Es como un Fortnite Con personas de carne y hueso Y muy bueno Las secuencias de acción también están muy bien Es un personaje más de la película Las secuencias de acción están muy bien Cómo están coreografiadas Excelente Cómo están filmadas también Muy bien Excelente Me gustó cómo filmó el director Las secuencias de acción Cómo colocó las cámaras Los planeos La secuencia Todo eso Excelente Cómo dirigió los actores Muy bien Cómo dirigió la producción cinematográfica Excelente Es un director muy bueno Y muy competente Me gustó su trabajo La producción Cómo produjeron toda esta película Excelente Me gustó La integración de los personajes digitales Dentro del CGI Excelente Todo eso está muy bien En términos de producción cinematográfica Es algo que tú Agradeces como espectador Porque está muy bien Otra cosa que me gustó Las actuaciones Ryan Ray No sé ya el peso dramático de la película Está muy bien Por momentos es un monólogo de él Y él lo hace muy bien Se nota que es un gran actor Me encantó Muy bueno Cómo actúa Muy bueno Las diferentes líneas argumentales Que hay personajes Que tienen su línea argumental Y lo hace muy bien En términos de actuaciones Muy bien Actores principales Secundarios Lo hace muy bien Sorprende Porque en este tipo de películas Caería Que siempre hay películas Que en este tipo de películas No hacen una gran actuación Los actores Pero en esta sí Y sorprende Que los actores Están muy bien Y actúan muy bien Es una película Que está muy bien actuada Otra cosa Que me gustó El guión Cómo están escritos Los personajes Excelente Los diálogos Están muy bien Me gustó Las diferentes líneas argumentales También están muy bien Hay una línea argumental En el mundo real Y una línea argumental Dentro del juego Y está muy bien Cada personaje Tiene su línea argumental Su desarrollo El desarrollo De los personajes También está bien La evolución De los personajes Está bien Me encantó El guión está bueno Es un buen guión Como la La película Que es una buena película A mí me gustó Me entretuvo mucho La disfruté mucho Esta película Lo que me gustó Es que es una película Equilibrada Entre el drama La acción La comedia La mitología De los videojuegos Porque esta película Tiene mucho Estevez Muchos guiños Y muchas cosas Al mundo De los videojuegos Y al mundo De YouTube De los influencers Y todo eso En la película Está muy bien conjugado Me encantó Cómo está Todo eso Está muy bien Excelente Me encantó A mí esta película Me maravilló Me maravilló Porque la encontré Muy buena Yo siempre he sido fan De los videojuegos Soy el influencer Me gusta todo lo que tenga que ver Con YouTube Gameplay Videojuego Películas Cines Y en esta película Se conjugan Todas esas cosas Que me gustan Se unen los videojuegos El mundo De los influencers De YouTube El mundo del cine Entonces está todo mezclado Y a mí cuando El cine Me da Estas oportunidades De unir tantas cosas Que me gustan Es maravilloso Globalmente hablando Estemos hablando De una muy buena película A mí esta película Me encantó Free Guy La recomiendo mucho Es una muy buena película Para ver Excelente A mí esta película Me encantó La encontré Muy muy buena Es una excelente película Para ver Muy buena Ryan Reynolds Se nota que El tipo Tiene ese toque Para la comedia Y para este tipo De películas Muy bueno Por momento Recuerda mucho A Deadpool Porque tiene Esta película Tiene mucho de Deadpool De ese De acción Comedia Drama Que las películas De Deadpool Se siente mucho Como que fuera Una película De Deadpool Por momento Si tú Sacas Es el personaje De Ryan Reynolds Este 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 Guy Y colocas A Deadpool Dentro de esta película Funciona perfectamente bien Y eso Tiene ese toque especial De las películas De Deadpool Que gustan mucho A mí Las películas De Deadpool Las disfruto A mí me encantan Me gusta mucho Ryan Reynolds Cuando Le dan la libertad Para que él Trabaje Y él se desarrolle Y desarrolle Los personajes Me gusta mucho El tipo Es muy bueno Si bien Esta película Puede molestar Algunas personas Porque Excesivo protagonismo De Ryan Reynolds Si por ese lado Si puede haber personas Que les moleste eso Pero si tú Eres una persona Que te gusta El cine Y las comedias De Ryan Reynolds Te va a encantar Esta película A mí me encantó Esta película La encontré Muy buena La recomiendo Si Si te gustan Los videojuegos Vela Porque este Fortnite Con actores De carne y hueso Es maravillosa A mí esta película Me encantó Me maravilló Desde el primer Minuto de película La secuencia De acciones Que es La secuencia De acción Que sale En el comienzo Como Te explican Todo este universo Muy Muy Bueno Muy Recomendable Película La recomiendo Mucho Free Guy Excelente Película Chicos Se las recomiendo Mucho Pues bien Si les gustó Esta review Pulgares para arriba Y un botón Para suscribirse Y los vemos En el siguiente video Chao Que les vaya bien